Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy finalizamos el curso básico de Affinity Photo con un tutorial de ajustes de color para arreglar fotos. Vamos a hacer algunos ajustes básicos a algunas fotos y ver cómo podemos mejorar su exposición, su contraste, su balance, sus colores, en fin, todo lo necesario para mejorar una foto sin hacerle modificaciones radicales. Si te gustan los tutoriales te invito a que le des un like para que YouTube sepa que lo puede compartir con otras personas. Y por favor, déjame tus comentarios. ¿Qué otros tutoriales quieres que haga? ¿Qué otras cosas de Affinity Photo quieres empezar a aprender? Si no has visto el tutorial anterior, aquí te lo dejo. ¡Comencemos! Bueno, ya estamos en Affinity Photo. Esta primera foto que vemos aquí es una foto que está bastante bien tomada, no hay mucho que podamos hacer con ella. Sin embargo, una vez nosotros hayamos tomado una foto y nos sentamos cómodos con ella, pero queremos hacer algún ajuste básico y rápido. Affinity Photo tiene cuatro posibles ajustes automáticos que me permiten a mí hacer cambios rápidamente a una foto. Esos ajustes están aquí arriba. Estos son los cuatro ajustes que yo puedo hacer. Puedo cambiar los niveles, puedo cambiar el contraste, puedo ajustar los colores o puedo darle un balance de blancos de manera automática. Muchas veces yo no quiero sino hacer pequeños ajustes como cuando usamos el celular y le decimos que automáticamente arregle la foto. Esto va a ser algo muy parecido, obviamente un poquito más profesional. Entonces tengo esta foto aquí, que ya está bastante clara, bastante lista, pero a lo mejor quiero darle un poquito de punch, un poquito como de golpe. A lo mejor lo único que tengo que hacer es ajustarle sus niveles de manera automática. Y al yo apretar el botón, él automáticamente va a hacer los ajustes necesarios y se van a dar cuenta aquí en el histograma cómo cambia. Vamos a reversar esto con un comand Z. Al yo apretarlo, automáticamente cambia un poquito el nivel hacia las sombras y levanta un poquito el nivel de los brillos. Obviamente esta foto tiene muchas sombras y muchos brillos por la forma de la posición del sol. O sea que este es un histograma que podemos ver como un buen histograma para este tipo de foto. Ahora, si lo que quiero es simplemente darle un poco más de contraste, pues obviamente puedo de manera automática seleccionar el contraste. Y él automáticamente va a darle el contraste correcto dependiendo de lo que considere. Y eso es. Lo mismo puedo hacer si quiero ajustarle los colores de manera automática a algo un poco más vivos. Entonces simplemente se los doy y fíjense cómo cambió radicalmente las áreas iluminadas. Vamos hacia atrás y vamos a volverlo a aplicar. Como el área del sol, el área en donde el sol pega, coge un poquito más de vida. Y si queremos ajustar los blancos, que estoy seguro que en este caso no es necesario, al yo apretarlo, pues le da un ajuste de blancos. Pero en esta ocasión la foto no necesitaba esos ajustes, así que no lo hizo. Entonces, esta es la manera más rápida y más sencilla de darle un nivelcito más como de detalle a las fotos dependiendo de lo que yo quiero. Para que dejarlas listas sin necesidad de hacer ninguna otra cosa. Esta es como lo más básico. Ahora, si vemos esta foto, la vemos bastante bien, con buena luz, una buena iluminación. Pero yo ya le hice una serie de cambios a esta foto. Vamos a eliminar estas dos capas. Y esta es la foto original. Una foto que se tomó tal vez sin flash, en una tarde un poquito ya bajando el sol oscura. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es darle un poquito más de luz a la foto. Subirle la exposición a la foto. Entonces, la mejor manera de hacer eso, sin entrar en mucho detalle, es estando aquí con la foto seleccionada. Y voy a copiar la foto en una capa adicional para que podamos ver la diferencia. No es necesario hacerlo. Voy a venir aquí y cambiar de persona y voy a ir a la persona revelado. Al yo seleccionar la persona revelado, automáticamente se cambian las herramientas que yo puedo utilizar. Y aquí me va a dar entonces las herramientas necesarias para cambiar y hacer los ajustes necesarios. Fíjense que aquí en las sombras hay varios colores que están pegando hacia el borde. Eso quiere decir que la foto está demasiado oscura. Y aquí hay tres herramientas que me pueden ayudar a eso. En este momento ya hay dos de ellas activadas. Voy a apagarlas. Aquí está la foto original. Y como sabemos, hay demasiada sombra. Entonces voy a aprender las sombras recortadas. O sea, cuando una sombra va más allá de lo que debe ir por la falta de iluminación, entonces se pone azul. Lo que yo voy a hacer ahora es apretar la exposición hacia lo blanco lo más que pueda hasta que esas sombras dejen de estar marcadas. Fíjense que yo empiezo a darle luz, fíjense que yo empiezo a darle luz y la imagen empieza a aclararse rápidamente. Están tan intensas las sombras que no fue suficiente. Entonces vamos a trabajar con el punto negro. Apenas yo lo empiezo a bajar un poco, rápidamente desaparecen la oscuridad. Y fíjense como en el histograma ya se separó del borde. Entonces puedo empezar a hacer el ajuste de acuerdo a lo que necesite. Yo creo que ahí está bastante bien. También le puse mucha más exposición a la foto. Le bajé el punto negro para asegurarme que quedara bastante bien. Puedo acercarme un poco aquí ya que este es el principal de los loros. Vamos a darle un poquito más de saturación al color. Vamos a subirle un poquito de saturación. Pero para no sobresaturar la foto voy a activar los tonos. Para cuando los tonos estén recortados pueda verlo. ¡Uy! Ahí están demasiado, demasiado subidos los tonos. Vamos a empezar a bajarlos un poco. Fíjense que ahí va mejorando. No voy a sobresaturar la imagen. A lo mejor tengo que bajar un poquito más aquí. Allí lo tienen. Y empiezo entonces a jugar con la imagen para que no quede sobresaturada. Ahora la veo un poquito como opaca. Entonces puedo subir la intensidad. Y fíjense que yo al subir la intensidad del color. No me sobresatura los tonos. Y puedo entonces ya con eso tener una imagen bastante, bastante mejor a como lo tenía. Vamos a ir entonces a ver las capas como quedaron. Lo que voy a hacer ahora es revelar la imagen. Le doy revelado. Y automáticamente me vuelve aquí a las capas. Y puedo ver la diferencia simplemente quitando esta. Fíjense que con solo subir la exposición la foto cambió radicalmente. Ahora vamos a verla del tamaño completo. Y allí la tienen. Muchas veces lo único que tenemos es que arreglar los errores que cometimos a la hora de tomar la foto. Porque utilizamos el celular o utilizamos alguna cámara que en ese momento no tenía flash. O por alguna razón tuve que tomar la foto de esa forma. Hay algunas cosas que podemos hacer utilizando la persona revelado. Que es como revelar la foto nuevamente de manera digital. Para arreglar la exposición, el contraste, para arreglar varias cosas. Entonces con eso puedo tener una foto bastante buena. Obviamente hay muchas cosas más que le podemos hacer a la foto. Pero por ahora vamos a dejar esta foto así. Y vamos a utilizar esta última foto. Fíjense esta foto. Este es un bonito atardecer. A este le hicimos varias cosas. Que si yo las quito. Vamos a ver como quedó. Era la foto original. Esta es la foto original. Vamos a eliminar todas estas capas. Y vamos a ver si logramos crear nuevamente la foto. Fíjense que en el Instagram ahora hay demasiado, demasiado peso del color hacia los brillos. Hacia la parte clara de la foto. Porque está demasiado, demasiado clara. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Copiamos la capa para que luego podamos ver la diferencia. Nos vamos a enfocar en esta capa. Y volvemos a la persona revelado. Vamos a ver que nos dice la persona revelado. Bueno, si se dan cuenta, hay varias zonas que tenemos que reparar. Lo primero que vemos es que no hay demasiado brillo. O sea que estamos bien. En este caso no. Pero si hay demasiada oscuridad en algunas zonas. Y hay tonos demasiado recortados. Entonces empecemos a arreglar esto. Vamos a darle, a bajarle un poquito los puntos negros. Y fíjense que rápidamente se resolvió el tema de las sombras. Podemos bajar un poquitito la exposición. Fíjense que ni siquiera llegué a ningún lado. Y la foto ya quedó con una buena exposición. Puedo subirle un poquitín la saturación. Y vamos a darle un poquito más de intensidad a la foto. Y allí la tenemos. Ahí está bastante buena. Vamos a revelarla. Y si se dan cuenta. Hay algunos cambios muy sutiles. Que me van a permitir a mí entonces empezar a trabajar. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer esos ajustes? Vamos a ir aquí y ahí. Y en ajustes. Hay muchas formas en las que podemos trabajar. Yo no les voy a decir que yo uso la mejor. Ni que uso la más fácil. Ni que uso la más difícil. Pero les voy a mostrar cómo yo hago. Lo das correcciones para asegurarme de que queden exactamente como yo quiero. Generalmente cuando empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar con una curva. Entonces vamos a abrir una curva. Y fíjense que aquí en las capas. Automáticamente se me crea una capa de ajuste de curvas. En donde yo voy a empezar a revisar con calma todo lo que quiero hacer con esta foto. Lo primero que quiero que hacer es aclarar un poquito más. Aquí arriba. Entonces en el maestro. Voy a apretar aquí el maestro. En el centro. Para que cuando yo empiece a subir los brillos. No me suba las sombras. Entonces aquí subo un poquito los brillos. Muy levemente para no romper el tono. Y puedo bajar un poquitico la sombra. Hacia acá. Y dejarlo allí. Eso es lo que quiero hacer con los ajustes de la curva. Ahora yo puedo venir aquí y hacer ajustes específicos. Por ejemplo a los azules. Quiero que los azules. En la parte oscura sean un poquitín más claros. Pero que no cambien en la parte clara. Allí. Allí lo tenemos. Ese es el cambio que yo quiero hacer. Entonces fíjense que es muy sutil. Fíjense que es muy sutil. Lo que hice simplemente fue darle un poco más de contraste a la imagen. Y darle un poquito más de punch a los azules. Eso es todo. Entonces vuelvo aquí a la capa de ajustes. Y lo que voy a hacer es trabajar un poquito. En colores específicos. Entonces ¿qué hago? Creo una capa de colores selectivos. Y me puedo venir entonces por ejemplo a los amarillos. Vamos a empezar con los amarillos. ¿Qué tenemos amarillo? Tenemos el sol amarillo. Tenemos el pelo del niño amarillo. Y tenemos la arena bastante amarilla. Quiero darle más brillo a esa arena. Entonces vamos a empezar a subir el tono de amarillo. A bajarle a los amarillos. Vamos a quitarle un poco de azul. Al yo bajar el magenta. Y el cian. Lo que me están bajando es el azul. Y inclusive puedo bajarle un poquito de negro. Y darle un poquito más de claridad específicamente al pelo del niño y a la arena. Y tal vez un poquito al pantalón del muchacho. Y vamos a ir entonces a los azules específicamente. Y vamos a darle un poquito más de punch. Quiero que esta parte azul del mar tenga la mayor cantidad de punch posible. Sin dañar la ropa de la persona. Entonces allí los tenemos. Vamos a ver la diferencia. Fíjense la arena quedó bastante más clara. Y aquí el pelo del muchacho también quedó bastante más claro. Ahora. Este atardecer. Está un poquito pálido. Así que le vamos a dar un poquito de color al atardecer. ¿Cómo le voy a dar el color al atardecer? Con un cuadrado. Voy a venir a mi figura de rectángulos. Y voy a hacer un rectángulo que cubra toda la imagen. Allí lo tengo. Un rectángulo que cubre toda la imagen. Completa. De lado a lado. Y le voy a hacer un degradado. Allí lo tenemos. Eso es todo. ¿Qué voy a hacer entonces? Vengo aquí a mis colores. Y a este lado sabemos que tengo el sol. Así que voy a agarrar un rojo. Bien fuerte. Y a este lado sabemos que tengo el área del mar y el océano. Entonces voy a agarrar un azul. También bonito. Y sumamos que esos son los colores que tengo. Entonces ahora voy a cambiar el modo de mezcla. ¿Cómo vamos a presentarlo? Lo voy a poner multiplicado. Fíjense cómo va a ir dando la tonalidad ahora. Al yo seleccionar multiplicar. O pueden ver qué otras opciones hay. Puede ser luz suave, por ejemplo. Puede ser luz fuerte. Voy a empezar por multiplicar para probar. Y me voy a ir a cero en la opacidad de la capa. Y empiezo a subir suavecillo, suavecillo. Y fíjense cómo queda este atardecer un poco más vivo, más rojo. Voy a apagar la capa, prenderla de nuevo. Vamos a soltar la herramienta de degradado. Voy a apagar la capa, prenderla de nuevo. Y fíjense cómo le va a dar un poquito más de vida. Utilizando un rectángulo con la herramienta de degradado. Pero, ¿qué pasa con esa herramienta de degradado? Que no importa si aquí hay brillos, oscuros, piel, todo. Todo lo va a mezclar y le va a dar un tono azul. Para esta foto en particular funciona. Para esta foto en particular funciona porque aquí lo que hay es mar. Y aquí lo que hay es sol. Entonces, ese degradado funciona. Funciona bastante bien. Y como lo pueden ver, le dio un bonito color. Le dio un bonito tono. Ahora sí, yo quiero darle un poquito más de ajuste. Y aquí es donde vamos a dar la diferencia entre la herramienta de degradado. Y la herramienta de mapa de degradado. Entonces, vamos a crear una capa de mapa de degradado. Fíjense que aquí, si se dan cuenta, entonces, el rojo está para los colores más oscuros, para las sombras. El verde está para los tonos medios. Y el azul está para todos los colores claros. Vamos en esta ocasión a eliminar los medios. Wow, cambió radicalmente. Y este color rojo lo vamos a volver un color que se llama medio cian, medio celeste. Un color que yo conozco como teal en inglés. Y aquí en los brillos, en toda la parte de brillos, le voy a dar un naranjita. Un color naranjita, así más o menos. Y este tipo de tono se conoce, es muy típico para este tipo de fotos, que se llama el teal and orange. El celeste con naranja. Y obviamente, no lo voy a dejar así, vamos a jugar con el modo de fusión. Y vamos a encontrar un modo de fusión que funcione. ¿Cuál sería uno bueno? Vamos a probar con luz suave. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos aquí a las capas. Allí lo tenemos. Fíjense, lo prendo, lo apago. Ahí está demasiado fuerte, pero para eso me voy entonces a cero. Y lo empiezo a subir suavecito, 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 hasta que yo encuentre algo que me guste. Vamos a ver allí. Entonces, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Creo que está demasiado fuerte. Vamos a bajarlo. Y ahí vamos a jugar un poquito con él. Le vuelve a quitar tanto brillo que tenían las camisas en algún momento. Y le da una tonalidad más suave, entonces, al agua, dejando el color vivo. Entonces, vamos a escoger todas las capas. Las apagamos. Y esto fue lo que hicimos. Agarramos una luz, una foto bastante clara, bastante simple. Y le dimos una tonalidad más cálida, un atardecer más bonito. En fin, aquí ustedes pueden ir jugando entonces con las diferentes herramientas de ajuste para dar las tonalidades que quieran. Estas eran las que funcionaban para un atardecer. Pero, obviamente, dependiendo del tipo de foto, pues, va a variar la forma en que yo haga los ajustes. Lo importante es que se lleven la idea de que hay muchas formas distintas en las que yo puedo trabajar cada una de las imágenes, dependiendo de las necesidades de la imagen. En fin, hay muchas cosas que puedo hacer. Entonces, espero que les haya gustado este video. Con esto cerramos el curso básico de Affinity Photo. Ya los próximos videos que salgan van a ser un poco más complejos, utilizando todo lo que hemos aprendido en este curso básico. Y espero que tengan una excelente mañana, tarde y noche. No sé a qué horas estén viendo este video, pero pasenla bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!